Seguimos en el meridiano. Leo, tú y yo hemos sido partícipes de varios debates en el cual a mí me decían que el PRM era una maquinaria electoral. Y yo decía, ¿quién ha dicho que es una maquinaria electoral? Maquinaria electoral tiene el PLD, que junto a la fuerza del pueblo, que es la verdadera maquinaria electoral, antes de que se dividieran, eran imbatibles. Y yo decía, por el PRM se formó ahora. Y ganó por una coyuntura. En el 19 nadie pensaba en la posibilidad de que el PRM y Luis Abinader iban a ser gobierno. Eso se lo regaló el PLD. Por todos los disparates que hicieron cuando se connubilaron, de poder y la soberbia les nubló el pensamiento y la razón. Sin embargo, ahora, el pasado 18 de febrero, me demostró el PRM que tiene una maquinaria. Lo único que es una maquinaria corrupta. Porque todas las vulgaridades, depravaciones que se pueden ver en un proceso electoral se vieron manifestadas. Que yo insisto que no fue el día de él, sino que se empezó desde aquel momento en que se empezó a comprar de manera descarada y vulgar a los alcaldes de los partidos políticos. Y a los regidores, y a dirigentes importantes. Lo que se vio dos semanas antes, regalando electrodomésticos, zinc, madera, hasta internet, hasta droga. Todo se vio ahí. Y que fue tan grande y tan descomunal el uso y abuso de los fondos del Estado, que ni siquiera el PLD, que tenía 20 años porque le haya dicho que el PLD es un grupo de santos. Me había dicho eso. Claro que hacían de la suya. Ahora, fue tan grande y tan desproporcionado. Bueno, Fernando Fernández dice que se gastaron 52 mil millones de pesos. Que fue tan grande y tan desproporcionado que ni siquiera ellos estuvieron en capacidad de visualizar cuál era la intención del PRM. Pues bueno, pues bien. Ya varios dirigentes han advertido, como por ejemplo, David Fernández Mirabal, Peña Guava, Charly Mariotti, Iván Lorenzo, Héctor Guzmán, varios más han advertido que no van a permitir que le hagan lo mismo. En el día de ayer, César Fernández fue entrevistado en Ahora la Super 7 y reiteró la advertencia. Vamos a ver. Fuerte del pueblo insiste en que hubo anomalías en las elecciones municipales del pasado febrero. Había un acoso al votante, habían carpas instaladas frente a los centros de votación que no permitían ni siquiera, había un asedio al votante. Se permitió el uso de celulares dentro. César Fernández, miembro de la Fuerza del Pueblo, considera que compete a la Junta Central Electoral garantizar la transparencia en los comicios de mayo. Que esperamos, confiamos en que la Junta sea el guardián de esto. La policía electoral es que le toca salvaguardar esto. Ahora, si no lo hace la policía electoral, entonces, lamentablemente, los partidos tendremos entonces que resolver nosotros ese problema. Impedir que hayan carpas, impedir que haya asedio, y eso llevará a un escenario que no es el que deseamos en una competencia democrática. En una entrevista en el programa Hoy Mismo, César Fernández arremetió contra el presidente Luisa Benedel por su rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional. Si crecimos 4.7 en el 2022, si crecimos 4.9 en el 2023, estamos sacando el año de la pandemia, obviamente, que no puede entrar en esta ecuación. Estamos hablando de los años propositivos. Y crecimos 2.4 en el 2023. Si usted suma esos tres números, le da 12%. Si usted lo divide entre tres, le da cuatro. ¿Cómo le da seis? Entonces, ahí viene el síndrome de Botero, del presidente Binader. Dijo esperar que las denuncias sobre anomalías que ocurrieron en los pasados comicios municipales no se presenten en el proceso presidencial y congresional de mayo venidero. Franklin Pueyo, EN Televisión. Muy bien, una interesante entrevista. Yo estuve viendo ayer algunos cortes. Fue, de hecho, muy interesante. Yo quiero llamar la atención a la oposición y es que ellos deben canalizar. Ya ellos han hecho saber al PRM y al presidente que tienen la indisposición por lo que se manifestó. Lo que yo creo que deben hacer entonces es canalizar, vía la Junta Central Electoral, los organismos correspondientes, todas estas propuestas. Porque ellos saben, incluso, gran parte de los hechos que acontecieron cuando digan que no lo sabían. sabían que se estaba manejando el tema de las pensiones. No presentaron nunca una lista, habiéndola. Sabían que estaba el tema de los bonos, eso se dijo, pero no se fue más allá. Esta vez hasta se instalaron carpas que parecían a las bancas, cambiando tickets por la cuestión de la boleta y cifras. Oí en Santiago a Joel Adames, que es un comentarista de allá, muy agresivo, que dijo que los piperos se agotó el consumo, las piedras para los piperos en Santiago, de tantas drogas que se repartieron. Tremendo, Joel Adame. Entonces, yo creo que la gente de la oposición debe tener el cuidado de que la gente no se asuste de ir. Entonces se produzca una extensión temiendo a la violencia. Por lo tanto, yo creo que ellos deben convocar a tiempo. Si tienen que ir el liderazgo de los partidos y reunirse con la Junta y exigir la demanda formalmente, de manera imperiosa, deben producirlo para que haya una respuesta. Y si tienen que incluso inquirir ante el Poder Ejecutivo y lo que es el Partido Revolucionario Moderno, deben hacerlo ahora para que no haya esas dudas y esa conjetura de que la gente tenga miedo de ir al proceso electoral. Mira, hay que reiterar, reconocer que la Junta de Centro de la Electora hizo un buen montaje del proceso. La parte operativa, todo estuvo a tiempo. Se empezó a contar a tiempo, pero no cabe la menor duda de que en materia de supervisión de las violaciones electorales, estuvo ausente. Estuvo ausente porque eso se vio en todos los medios de comunicación, en todas las redes sociales, ahí están las denuncias. Incluso hay personas, dirigentes de pueblo especialmente, que dicen que llamaron a la Junta y que la Junta le hizo caso omiso. Yo creo que la oposición va a tener, y es lo que les recomiendo, ir a organismos internacionales para que haya la supervisión internacional mundial, para que eso ponga algún tipo de freno al gobierno. Porque yo pienso que realmente la Junta Central Electoral no tiene las garras para enfrentar al gobierno. ¿Y qué es lo que me preocupa? Que dada esa reiterada advertencia que están haciendo los diferentes dirigentes de las tres organizaciones políticas más importantes, PRD, las tres organizaciones políticas de oposición más importantes, PRD, PLD y Fuerza del Pueblo, es de que definitivamente están dispuestos a todo para evitar que se repita la misma situación. Ya tú en el día de ayer explicaste que hubo un allanamiento a un dirigente de la Fuerza del Pueblo, del PLD, no recuerdo. De Fuerza del Pueblo. Ok, y eso ya es retaliación, y eso es intimidación. Entonces, no cabe la menor duda de que aquí el ambiente de paz y de gobernabilidad que ha primado la República Dominicana pudiera estar en peligro a partir del 19 de mayo. Así que yo espero que la Junta haga su trabajo. Yo espero que también los partidos de oposición utilicen el recurso internacional de manera tal que previo a las elecciones del 19 de mayo haya un gran acuerdo. Que el gobierno se ponga de acuerdo para que no haga uso y abuso de los fondos del Estado porque eso puede ser muy peligroso para la paz. El crecimiento económico sostenido que hemos tenido en la República Dominicana, la capacidad de resiliencia, la atracción de inversión extranjera directa que tiene la República Dominicana, el gran crecimiento del turismo, el gran crecimiento de la zona franca. Fíjense que estamos hablando de valores económicos exógenos, internacionales. Se debe precisamente a la estabilidad y la paz política que se ha podido mantener. Eso no se puede poner en peligro porque haya un deseo incontrolable de un sector político de mantenerse en el poder a rajatabla. Porque no cabe la menor duda de que por las declaraciones que hemos visto habrá problemas y eso es peligroso. Después incluso a través del poder, de la violencia, del poder represivo del Estado te puedes imponer, pero luego la gobernabilidad se va a poner entredicho. Así que yo espero que la conciencia, la prudencia se imponga. Bueno, tenemos que llegar al final del programa. No, del final del programa nos vamos a la pausa y luego venimos con una interesante entrevista que hizo el equipo de hoy mismo. Así es, así es. Vamos a la pausa.